la planta del secadero, después la planta de jugo y les quiero decir que estoy trabajando fuertemente con el gobierno de la provincia a ver si podemos poner en marcha de vuelta a FIBA y ojalá que lo podamos hacer para que Plotier vuelva a tener ese perfil productivo que caracterizó tanto en una provincia que se dedicaba a vivir del gas, del petróleo y que pocos se ocupaban de que había muchos neuquinos que se dedicaban a la producción y al trabajo como lo hacían los plotierenses así que desde esa época yo siento satisfacción y hoy siento más satisfacción que nunca porque estoy rodeado de esta reunión familiar que no es otra cosa que una fiesta cívica porque estamos recibiendo el cumpleaños 202 de nuestra patria y nosotros somos un partido con más de 195 años que es más de la mitad de la vida que tiene nuestra patria y todos nos preguntan y nos dicen ¿qué más que está el radicalismo? yo les quiero venir a traer una luz de esperanza porque lo que señalaba muy bien Hernán el radicalismo siempre se ha convertido en el reaseguro de la ética en el reaseguro de la moral en el reaseguro de la recuperación de los valores democráticos porque cuando nuestros pueblos, nuestras provincias nuestra república requiere de ese baño de ética y de moral siempre está presente la unión cívica radical para traer de esencia la función pública como lo está haciendo un gobierno de la unión cívica radical ¿qué tiempos difíciles que nos están tocando vivir a los neuquinos, a los argentinos? somos espectadores de escalabro cuando un funcionario dice que no le alcanza la plata para pagar las jubilaciones y que va a tener que estirar la edad o aumentar el valor de los aportes y las contribuciones o cuando un ministro de economía dice graciosamente que va a emitir bonos y letras por más de 4 mil millones de pesos y se olvida de que hay pueblos como Plotier que desbastados por la corrupción del movimiento popular neuquino y del partido justicialista en manos del ex intendente Galia tiene una deuda de 17 millones de pesos y el gobierno de la provincia mira para el costado como mira el 30% de los neuquinos que no tienen ninguna posibilidad de hacer un ejercicio pleno de sus derechos no pueden acceder al derecho de educarse de curarse de tener una vivienda digna y esto es lo que el radicalismo tiene que estar dispuesto a encabezar a construir una alternativa que nos convierta en el reseguro de todos los neuquinos tenemos diferencias hay correligionarios que eligen otros caminos pero nosotros con absoluta convicción y con todo nuestro corazón le decimos que las puertas de la unión cívica radical están abiertas para todos los ciudadanos y ciudadanas de buena fe los que nunca estuvieron en el partido los que estuvieron y se fueron para que juntos podamos construir esa alternativa que reclama la provincia y la república y el único condicionamiento que ponemos es un condicionamiento básico que tenemos que tener los radicales haciendo honor al respeto de la ley y la ley que guía el funcionamiento del nuevo partido es nuestra carta orgánica partidaria y lo que está permitido en ella está permitido y lo que no está permitido en ella está prohibido para los radicales porque tenemos que hacer honor a la ley yo les quiero decir que estamos trabajando fuertemente a nivel nacional a nivel provincial y no tengo duda porque lo veo acá también a nivel local los radicales debemos dejar de mirar las cosas para adentro y empezar a transmitir las ideas y los proyectos que hagan que la sociedad vuelva a fijarse en nosotros y no comprar esos relatos vacíos como por ejemplo ahora nos decían ¿qué van a hacer los radicales con la nacionalización de YPF? salgamos con el pecho ancho a decir que con la misma convicción que la fundamos con la misma convicción que nos opusimos a la privatización con esa misma convicción estamos diciendo que bienvenida YPF al Estado Nacional pero guarda porque quienes quieren manejar YPF son los mismos que a través de 10 años han metido a la República en la peor de las crisis energéticas era un autoabastecimiento que logró el gobierno del doctor Alfonsín lo dilapidaron a partir del año 92 cuando Menem y Kirchner acordaron privatizar YPF y preparémonos porque la sociedad nos va a recamar a que volvamos a los caminos de Hipólito y Rigoye a los caminos que nos marcaban Mosconi Iria y Raúl Alfonsín para recuperar la soberanía energética que tanto le hizo a nuestra provincia Amigos yo quiero traer un mensaje de conciliación Los radicales tenemos la enorme responsabilidad de reconciliar a la patria Acá en este modelo que con un relato nos dicen que los que están con el gobierno son progresistas democráticos y sociales demócratas y al resto lo único que hacen es representar al antipueblo nosotros les decimos que no se equivoquen que la república la república es de todos los argentinos los que pensamos como ellos los que piensan como ellos y los que pensamos como nosotros y que en esta sociedad democrática tenemos que realzar los valores de la ética y de la moral porque no podemos estar sometidos a tanta corrupción con tanta pobreza el día pasado se estaba el presidente de la unión cívica radical y nos dejamos mensaje y transmitamos esto ¿cómo puede ser que en esta Argentina haya tanta desigualdad haya tanta pobreza si del 2003 al año 2012 la balanza comercial argentina superó los 113 mil millones de pesos ¿a dónde fue a parar esa plata? este es el modelo que nos quieren vender no el modelo que tenemos que conformar los argentinos los radicales y los no radicales es el modelo de una democracia con la cual se pueda comer con la cual se pueda educar con la cual se pueda sanar esa es la Argentina y es la deuda que nos quedó pendiente en esta democracia recuperada que hoy todos podemos disfrutar yo les agradezco muchísimo vengo a traer el respaldo de la unión cívica provincial a los radicales de Plotier para que tengan éxito en la gestión de gobierno y para que la decencia sea la bandera de todos los que viven en Plotier porque estoy seguro que es así muchísimas gracias a todos aplausos a todos a todos a todos